Hoy les traigo rápidamente un videíto, este lo grabé con mi celular y estamos en la calle Francisco y Madero en el centro de Celaya, Guanajuato. Aquí al fondo podemos ver una cúpula, esa es del famoso templo del Carmen y del lado izquierdo, más o menos a la altura del semáforo, se encuentra la catedral de Celaya. Este pequeño video es para que veamos la diferencia de grabar con un teléfono y el pulso de nuestra mano a los videos que les estaré dejando con la dashcam, que se ve completamente diferente y obviamente no tiene ese movimiento como tal. Como ahora no podemos poner tonos, cancioncitas y demás por aquello de derechos de autor, bueno simplemente aprovecho para agradecerles infinitamente el ver mis videos, recuerden que me ayudan muchísimo compartiendo, suscribiéndose y regalándome su like. Me despido, sigan viendo el video, muchas gracias, saluditos. Si ustedes vienen a Celaya, obviamente tienen que pasarse una vueltecita por aquí por el centro y verán este maravilloso templo que lo conocemos como templo del Carmen. Enfrente exactamente ahorita del lado izquierdo están las famosas tostadas, la verdad es que todavía no tengo la oportunidad de probarlas, pero próximamente me daré una vueltecita. Y aquí por último de fondo podemos ver el campanario del Templo de la Merced. Tan solo en el centro hay aproximadamente 5 o 6 templos y catedrales que podemos visitar, así es que si un día andas por acá, no te lo pierdas.